¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un espacio en donde usted tiene la sartén por el marco. Usted pregunta y Ricardo Alemán le responde. Este es el género periodístico de entrevista. Ustedes realizan la entrevista. Aquí tengo sus preguntas, miren. Diez preguntas, diez respuestas. Pregúntale. Ya sabe, no tenemos pelos en la lengua. Todas están muy buenas el día de hoy. Empezamos. Ya la tiene usted la primera ahí en su pantalla. Marta Rodríguez dice, Amlo, que tanto nombra y le echa la culpa de todo a Felipe Calderón. ¿Cómo se pondría si a Calderón le da por competir para el 2024? No, bueno. Seguramente se va a enojar. Pero mire, eso no es el escenario, no es un escenario posible. Felipe Calderón no puede volver a competir porque en México está, pues, por constitución, la constitución prohíbe la reelección. Y un presidente que aunque haya pasado un tiempo y luego quiera regresar, eso es volverse a elegir, es decir, cae en el específico de la reelección. Yo creo que a nadie nos gustaría una reelección, o sea, no le parece. Si incluso cuando Margarita Zavala compite, ya lo hizo, y pudiera volver a competir, hay algunos que dicen que es reelección, aunque técnicamente ahí sí no hay tal. Pero bueno. La número dos, María Socorro Paz, que es no que muy respetuoso de la autodeterminación de los pueblos, que respete la decisión de Biden y que deje de defender a los dictadores que no necesitan tutor. Es una gran pregunta. María Socorro, por supuesto, si el loco López realmente fuese un demócrata, no estaría haciendo lo que hace en torno a la cumbre, que por cierto lo acusaron de querer chantajear a Biden. Mire, lo cierto es que López quiere intervenir en los asuntos de Estados Unidos porque quiere hacerle parte de la campaña a Trump. Porque cuando López esté a punto de salir, Trump va a llegar o aspira a llegar como presidente de Estados Unidos y cree que lo va a apoyar a su vez a López Obrador. Esa es parte de la jugada. Y bueno, por supuesto que pues aquí no nos dejamos engañar. La número tres, MMM. ¿No se ha puesto demanda por el robo de la madera de los árboles tarados? No. Nadie ha hecho una demanda formal o una denuncia formal porque la mayoría pues están haciendo tarogos. Es un robo descarado. López Obrador le está pagando a grupos criminales que lo apoyaron con el tema de la madera. Si toda la madera que están sacando, no se la están robando. Y con eso López les está pagando. Ya saben que entre las mafias esa es la tónica. No. Yo te doy y tú me das. Esa es parte. La número cuatro, Paulina Holguín. Esta está muy larga. Desde las elecciones pasadas hubo delitos electorales muy fuertes demostrando los hechos con videos de varios periodistas. Igualmente sucedieron en estas elecciones. La pregunta es ¿por qué ni Lorenzo Córdoba ni nadie hace nada y todo queda como si Morena actuara honestamente? ¿Es miedo o ya no se castigan los delitos electorales? Es otra gran pregunta. Paulina, mire, sí hay denuncias, sí se presentaron las denuncias, pero no se les dio la difusión que todos quisiéramos. Para empezar, hay mucha gente que tiene miedo efectivamente. Yo conozco políticos de Sinaloa y de Sonora que teniendo evidencias dijeron no, yo no me voy a meter porque la gente tiene miedo de que la maten. Los criminales son eso, criminales. No les importa nada mandar matar personas. Entonces hay periodistas, yo también los conozco, que también tienen miedo y dicen no, yo no voy a difundir eso porque me van a matar. Hay políticos que dicen no, yo mejor no presento la denuncia. Le pongo un ejemplo el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. No se sentó ahí afuera de Palacio para que lo recibiera López. Traía en la mano las pruebas de cómo participó el crimen organizado. López no lo quiso recibir. Le hicieron una campaña de desprestigio a Silvano Aureoles y debió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ahí entregara los documentos. Pero esos mecanismos tardan en reaccionar. Vámonos a la número 5. Ya la tiene usted en su pantalla, Dulce Ojeda. En los países desarrollados checan las instalaciones del metro después de cada jornada. Eso dicen entonces que si se puede prevenir la tragedia o cómo. Exactamente. Mire, hay un protocolo en todos los sistemas de transporte del mundo. Sistema aéreo, sistema terrestre, sistema ferroviario, etc. Hasta usted cuando compra un automóvil le dicen tiene que ir a la agencia a llevar el coche cada X kilometraje o cada tantos años. Lo que ocurra primero. Entonces, si eso hacen con los autos que usted compra con su automóvil, es de usted, pero que requiere mantenimiento. ¿Por qué no lo hacen en el metro? ¿Por qué no lo hacen en todos los sistemas de transporte? Porque se están robando el dinero. Punto. Esa es la respuesta. Así de simple. Vinieron a robar. Acuérdense, no se les olvide. La número 6 ya la tiene usted en pantalla, Walter Díaz. Y las pipas que compraron al arranque del sexenio, ¿dónde están? Vinieron a robar. No a resolver problemas. No hay una sola pipa de las que supuestamente compró Marcelo Ebrard. Si hubiese, hoy podrían estar sirviendo para transportar agua a muchos lugares en donde hay serios problemas de agua. ¿No les parece? Ah, pero no. Entonces, es un robo. O que nos digan dónde están esas pipas. Pero más importante, ya sabemos que no están las pipas y que no nos las van a presentar, no van a aparecer por milagro. No. Nos tienen que decir dónde se quedó el dinero. Ese es el tema. ¿No le parece? Yo digo que sí. La número 7, Norberto Moreno. ¿Cuántos narcos has agarrado y metido a la cárcel? ¿Cuántos delincuentes de cuello blanco les has decomisado su riqueza y procesos a la cárcel? ¿No están todos afuera? Norberto le pregunta a López Obrador. Esa es otra gran pregunta. Mire, López no ha detenido uno solo de los grandes narcotraficantes. Mientras que Felipe Calderón y Peña Nieto detuvieron por lo menos a 50 de los grandes de los grandotes. ¿Dónde están? Hay una abierta colusión con el crimen organizado. Y eso se puede ver, aunque López diga que no hay que haber las pruebas. Evidentemente no va a aparecer una prueba en donde esté sentado López pactando con el Chapo Guzmán. Eso no va a ocurrir. López es un ratero, no un tonto. Entonces López lo que hace es mandar a sus lacayos a que hagan la porquería, a que recojan la... ¿No? Ya saben. Y López por acá se lava las manos y dice, no, yo no. No tienen pruebas. Pues sí. Acuérdense del Bejarano, el de las ligas, ¿no? Cuando le decía a un empresario, Andrés está enterado de todo. Andrés es el jefe de... Pues sí, Andrés es el que manda a todos. A que rogan. Ese es el tema. Vámonos a la que sigue. La número 8, director de proyectos. ¿No cree usted que el pueblo carece de interés político? No comprende, no entiende, no digiere lo peligroso que es darle un solo voto al crimen. ¿Quién pierde? Es México. O sea, todos los mexicanos. Exactamente, director de proyectos. El asunto está en que mucha gente todavía no quiere ver, se niegan a reconocer que vivimos en un narcoestado, que el de López Obrador es un narcogobierno y que estamos viviendo narcoelecciones. Eso es evidente, eso es, pues está a la vista de todos. Pero muchos ciudadanos no quieren verlo. Mire, le voy a platicar rápidamente lo que a mí me pasó cuando en Venezuela empezaba la dictadura. Yo platicaba con venezolanos, tengo muchos amigos venezolanos, y platicaba con ellos y me decía, oye, esto que tienen ustedes es una dictadura. No, ¿cómo crees? No, no. El pueblo va a reaccionar. Las instituciones se van a endurecer y este no va a pasar. Y pasó, y luego vino el otro, y el otro. El asunto es que todos creemos que hay alguien, que quién sabe quién es, que va a venir a resolver los problemas. Y si nosotros no los resolvemos, no va a haber nadie que venga. A la número 9, César Domínguez. ¿Se atreve el trife? ¿Se atreverá el trife con todas estas marranadas evidencias de cancelar casillas y hasta la elección completa en algún estado? No, no se van a atrever. César Domínguez. El trife, acuérdense, el tribunal electoral, acuérdense que tiene un control muy, muy férreo por parte de López Obrador. Entonces probablemente hagan una pequeña sanción para lavarse la carita y para no aparecer como lo que son. Son lacayos de López. Entonces no vamos a ver realmente ninguna gran sanción, una multa de mil millones de pesos como la pusieron a Fox o a los amigos de Fox, ¿se acuerdan, no? O una multa gigantesca como la que le pusieron al PRI en el año 2000. No vamos a ver eso. ¿Por qué? Porque los tienen agarrados de ya sabe usted dónde. Entonces, pues, es hacerse tontos. La número 10, Óscar Lambertus Saucedo Huerta. Con todas las gubernaturas que controlan Morena, el PT, el Verde, ya pueden cambiar la Constitución para la reelección de López. Efectivamente, pueden tener una parte de lo que ordena la Constitución, es decir, dos tercios más uno de los congresos, pero lo que no tienen es la mayoría en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados les faltan más o menos 50 diputados. Y acuérdense que para modificar la Constitución se requieren tres requisitos. Uno, aprobación de la Cámara de Diputados. Dos, aprobación de la Cámara de Senadores. Y tres, aprobación de dos tercios más uno de los congresos de los estados. Entonces, es un procedimiento largo. Bueno, ahí tiene usted. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es periodismo de el género periodístico, valga la redundancia, el género periodístico de entrevista. Ahora, ustedes preguntan, Ricardo Alemán responde. Ustedes tienen en este espacio la Sartre por el Manco. Nos vemos la próxima semana. Adiós.